El gobierno de Rajoy traiciona a España y a todos los españoles defendiendo los intereses de una industria privada en detrimento del río Tajo y del Mar Menor, dos joyas naturales que parecen no importar nada frente a un puñado de votos y euros, clama Francisco Pérez Torrecilla, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. Esta decisión de duplicar los trasvases para mayo y junio es un ejemplo más de la indecente forma de gestionar los recursos hídricos de este gobierno, periodizando siempre las necesidades de la cuenca receptora sobre el accedente en contra de la ley de aguas y del sentido común. Rajoy participó este fin de semana en un acto de PP en Alicante en el que declaró que cualquier pacto por el agua pasa por mantenerlos ya firmado, en referencia al memorándum que blindó el trasvase por encima de los 400 hectómetros cúbicos. No se puede hacer un pacto del agua intentando liquidar asuntos importantes que ya están acordados entre todos y que unas veces, cuando llueve poco benefician a unos y cuando llueve más benefician a todos, manifiesto el presidente del gobierno, quien parece no saber que en realidad cuando no llueve los municipios ribereños se ven perjudicados, pero cuando llueve también. Este acuerdo al que se refiere Rajoy, que el PP alcanzó consigo mismo, es una afrenta para todos los españoles que no solamente perderán el Tajo y el Mar Menor, sino que se ven empujados a un enfrentamiento artificial entre comunidades por no querer afrontar el origen del problema, la sobreexplotación hídrica de la región de Murcia, que simboliza esa sopa verde en la que se han convertido el Mar Menor y que tanto se afanan en ocultar, explica Pérez Torrecilla. Al señor Rajoy le pedimos que, si tanto le preocupa la unidad nacional, deje de defender los intereses privados de la agricultura industrial del sindicato de regantes y defienda al Tajo y al Ebro, que vertebran a España y al Mar Menor, así como a los millones de españoles que viven en sus riberas y de sus aguas, concluye el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños.